Grisel Jiménez Mazariegos, presidente de Uprocán Fuertes Chiapas. La visita es... Venimos, venimos por varios temas aquí, 18 organizaciones. Varios temas nos atendió el fiscal de grupos vulnerables, pero también venimos a la fiscalía de anticorrupción. Venimos a meter una demanda, hace poco yo fui a... Ahí por el Facebook me mandaron a decir que yo estaba robando un dinero que habíamos manejado en una organización, Fuerza Chiapas, que es del ingeniero Ernesto Gutiérrez Villanueva. Y el hijo de él, que se llama Ernesto Gutiérrez Borges, que hoy funge como subsecretario de gobierno. Que no somos nosotros, que son ellos los que han venido defraudando al pueblo, a la organización. Y hoy se hace esa demanda formal en contra de ellos y de un tal Ballinas, que es el que hace todo el movimiento. Y me culpa a mí de llevar un recurso que nunca agarré. Agarré. Ahorita se presentó la demanda, se presentó la demanda aquí anticorrupción. Yo considero que hay que apretar. Una de las cuestiones, lo decía ayer, una de las cuestiones más fuertes que traemos nosotros como líderes es que estamos peleando el recurso para nuestra gente. Entonces, no se puede estar peleando el recurso para la gente si no se aclara, si no se pone un poco de orden. Ya basta, ya tanto saqueo que hay en el Estado y son las mismas personas que están haciendo esto. Al presidente de la República, al gobernador del Estado y que ya pongan un orden también en las secretarías que realmente están robando eso. Yo quiero decirte que el subsecretario fue seis años subsecretario de Transporte, Ernesto Gutiérrez Walker, un chamaco que nunca ha servido para nada, que nunca ha aparecido ni siquiera en los medios porque nada más se dedica a ganar el recurso. Y nosotros trabajamos en un momento para ellos y ha sido una decepción para nosotros. Hoy pido que me devuelvan ese recurso o que Dios quiera que pueda hacer algo, ya para poner un alto todo lo que está pasando en eso. Tenemos un bloque ahí que estamos haciendo como 15 organizaciones, pero esto no es de otros, sino que es de Uprocam. La Uprocam nace en Carranza, soy Ulisel Jiménez Mazariérez, como usted decía, y es una demanda directa en mi persona hacia ellos. Aquí es. Yo estoy aclarando, aclarando, y estoy llegando hasta acá porque ya basta de estar hable y hable y hable y no actuar conforme a derechos. Hoy estoy actuando conforme a derechos y Dios quiera que me hagan caso, ya sea papá e hijo Ernesto Gutiérrez Villanueva o Ernesto Gutiérrez Borges, pero tienen que asumir sus responsabilidades con esto. Un llamado a las autoridades, ya que el gobernador se ponga un poco de orden en el Estado, que vea a las aquí, que vea a otras secretarías, más a la secretaría de campo, que es un saqueo tremendo que está pasando, y decirles que vamos para allá, vamos a ir desde los más grandes a los más pequeños, pero vamos a poner orden, quizá por instrucciones, porque es necesario ya poner orden a esta gente bandida, a estos desgraciados que han saqueado el pueblo de Chiapas y han saqueado a nosotros que somos dirigentes de las organizaciones. No, vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso, ahí están los mensajes donde ellos me mandan a decir que yo devuelva ese recurso que yo robé. Yo nunca he robado recursos, yo soy gente de trabajo, yo siempre soy gente que he mantenido, y si había una alianza con ellos, era porque estábamos trabajando, pero ellos se fueron por la tangente, recibieron su subsecretaría y nos dejaron tirar a todas las organizaciones, ahora que asuman su responsabilidad y que cumplan con esos puntos. Gracias.